Soy feliz mami, como te lo recibo Hola que tal como tú estás No quisiera molestarte Pero tuve que limarte Sé que quizás te lo esperabas Pero tengo que confesarte Que no me lo puedo pasarte Me quites lo que no lo puedo mirar Y cuando me pides no sé cuándo me sonar Cambias de todo y no puedo ni pensar Que no me quieres hablar Hoy estás tu lado Y me enamoré Si me enamoré Entre todos los corazones Si me tuve que Y me enamoré Si me enamoré Y no puedo mirar Por lo que me enamoré Me enamoré Baby No No Me enamoré Baby No No Sé que te cuesta confiar Ocupas que el pasado No quieres volver a empezar Por todo lo que has llorado Pensando que estamos en mi mar No quieres perder tu tiempo No sé si me lo hace mirar Por decirte si ya no te siento Ya no voy a callarlo Si me permites con ti no me quedo Tengo que aceptarlo Otra cosa que puedo ir a empezar Pero ya no puedo No me enamoré Si me enamoré Si me enamoré Si me enamoré Que necesito siempre te enamoré Pero es lo que me 15 No sé si no te kemi Pero tú no te vi Si me enamoré, si me enamoré Me enamoré, si me enamoré Soy feliz Amigo, me abrigo Amigo, me enamoré